¿El no por puede considerarse una droga? Hoy quiero abordar un tema delicado, incómodo incluso, pero que es crucial tratar con honestidad el impacto del no por en nuestra vida. No solo desde la perspectiva del cerebro y la psicología, sino también desde lo moral, lo espiritual y las relaciones humanas. La pregunta clave es ¿puede considerarse el no por una droga? La respuesta, aunque sorprendente para muchos, es sí. Pero hay más detrás de este hábito que un simple problema químico. Basándome en el trabajo de Marian Rojas Estapé, podemos afirmar que el no por actúa en el cerebro de una forma similar a las drogas. Activa los circuitos de recompensa, liberando grandes cantidades de dopamina, el neurotransmisor del placer. Este subidón químico genera satisfacción inmediata, pero a largo plazo el cerebro se acostumbra y necesita dosis cada vez mayores para experimentar el mismo efecto. Es decir, se genera tolerancia, lo que lleva al consumo excesivo y a una dependencia. El impacto de esta adicción no se queda en el plano químico, afecta a la percepción de las relaciones humanas, las emociones y nuestra capacidad de disfrutar del mundo real. Marian Rojas señala que el consumo prolongado altera las conexiones neuronales, debilitando la concentración, la memoria y la regulación emocional. Esto se traduce en aislamiento social, baja autoestima y dificultades para conectar con los demás. Sin embargo, el problema del no por no se limita al cerebro, es un ataque directo a nuestra ética, a nuestra capacidad de vivir una vida basada en valores. Alimenta una visión desvirtuada de la intimidad y reduce a las personas a meros objetos de consumo. En este proceso, despoja la sexualidad de su esencia más profunda, la creación de vínculos significativos, la expresión de amor y la construcción de una vida familiar basada en el respeto y la dignidad. El no por fomenta una desconexión emocional que deja huellas profundas en el alma. Cuando reducimos a una persona a un objeto, no solo faltamos a nuestra ética, sino también a la dignidad intrínseca de los demás. Esta visión utilitarista de las relaciones humanas distorsiona nuestra percepción del amor y de nuestra responsabilidad hacia los otros. El no por tiene consecuencias directas en las relaciones de pareja. Crea expectativas irreales sobre el cuerpo, la intimidad y el placer, generando frustración y descontento en la vida real. Las parejas dejan de verse como compañeros de vida y comienzan a compararse con estándares ficticios que nunca podrán alcanzar. La confianza, base de cualquier relación sólida, se ve minada por la secrecía y la culpa que a menudo acompañan al consumo del no por. En el ámbito familiar, la adicción al no por erosiona los lazos afectivos, afectando la estabilidad emocional y moral del hogar. Los hijos perciben esta desconexión y las parejas se distancian, dejando un vacío que difícilmente puede llenarse mientras persista esta adicción. Desde una perspectiva espiritual, el no por nos aleja de lo que nos hace humanos, nuestra capacidad de amar plenamente, comprometernos y construir algo más grande que nosotros mismos. Nos encierra en un ciclo de gratificación inmediata que nos deja vacíos y desconectados, tanto de los demás como de nosotros mismos. Nos priva de la posibilidad de vivir una vida íntegra, guiada por valores sólidos y una conexión genuina con la espiritualidad. Pero, ¿cómo salir de esta trampa? Reconociendo primero que existe un problema. No se trata solo de voluntad, hay que entender los mecanismos que lo alimentan. Luego, es vital desconectar del estímulo, practicando una especie de desintoxicación digital. Sustituir el hábito con actividades que refuercen la dopamina de forma natural, como el ejercicio, la lectura, la meditación o pasar tiempo de calidad con seres queridos, es esencial. Veamos algunos pasos para liberarse del no por. El número 1. Reconocimiento del problema. Admitir que este hábito está afectando tu vida y tus relaciones. Número 2. Cambio de entorno. Reducir las situaciones que fomenten el consumo, como la soledad prolongada o el uso excesivo del móvil. Número 3. Adoptar nuevos hábitos saludables. Actividades como el ejercicio, la música o el voluntariado pueden ayudar a sustituir este hábito por algo positivo. 4. Fortalecer la espiritualidad. Buscar en la fe o en la reflexión espiritual un ancla que te mantenga centrado en lo que realmente importa. Paso 5. Apoyo profesional. Terapia individual o de grupo puede ser clave para entender y superar la dependencia. Y 6. El no por no es solo un problema psicológico, es un desafío moral, emocional y espiritual. Reconocerlo y enfrentarlo no solo transforma nuestras vidas, sino también nuestra capacidad de amar, construir relaciones auténticas y vivir de acuerdo con nuestros valores. La recuperación comienza con pequeños pasos, pero el impacto positivo que genera es enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!